El pecado es un pecado mayor, por ejemplo, el profeta A.S. dijo el hadith sahih muslim lo siguiente El que hace namima, el namam es el que hace namima Primero tenemos que definir qué es namima, mucha gente piensa que namima es hablar mal de la gente No, eso no es namima, eso es el guiba, el namima es diferente El namima es, a ver si lo explico de una forma que lo entendáis de forma sencilla El namima es ir con cotilleos a X y a una persona y a otra para enemistarles Es ir hablándole a este de lo que ha dicho este, incluso con mentiras, para enemistar Su objetivo es enemistar a las personas Oye, fulante, ¿te has enterado de lo que ha hecho fulana? Qué vergüenza, además ha dicho esto de ti, la he pillado escuchando Oye, esta persona no para de rajar de ti, ha dicho esto y lo otro Oye, ¿te has enterado de la otra? Qué poca vergüenza, la he visto con esto, con lo... Es enfermar los corazones Enfermar los corazones Esto es namima No entrará al paraíso El que haga namima no entrará al paraíso Esto no significa que nunca vaya a entrar al paraíso, significa que no entrará directamente con el gran grupo Que entrará al yana y que pasará tiempo en el infierno ¿Cuántas personas han hecho esto? ¿Cuántas personas han ido con estos murmullos a la gente? ¿Para qué? Para enemistarles Para crear discordia entre miembros de la misma familia Entre esposo y esposa Entre padre e hijo Entre madre e hija Entre vecinos Entre trabajadores de una misma empresa Entre miembros de una misma mezquita Esto es una característica del shaitán Hoy estamos hablando mucho del shaitán Shaitanía, subhanallah Iblisía, si se puede decir El otro día Escuchaba a uno de mis profesores Subhanallah Que me llegó al corazón Y cuando lo narraba Cuando nos narraba esto, lloraba Lloraba y hablaba de este hadith Explicando este hadith Entonces decía Sheikh Llorando ¿Por qué? Porque él lo había vivido Él había vivido esa enanima A él le habían acusado Y habían hablado mal de él Para perder su trabajo Para que le expulsaran de la mezquita Que robaba O que se apoderaba O que declaraba incrédulos a los musulmanes O que eran innovadores Y era mentira Era una noblísima persona Y eso es El camino del dawa es así No es un camino de rosas Y entonces explicando este hadith Se puso a llorar Rahimahullah ta'ala Y dijo Wallah Wallah Que estas palabras son grandiosas Dijo Una persona que hace enanima No merece el chanda ¿Cuántas personas Han pasado días y días Horas Noches En su habitación De noche Llorando Llorando Subhanallah Por lo que han extendido Sobre esa persona ¿Cuántas personas Subhanallah Han pasado ansiedad Han pasado ansiedad Estrés Se les ha caído el pelo De tanta ansiedad Por lo que decían De esa persona Y era mentira Todo ese sufrimiento Subhanallah ¿Por qué? Por esa enanima Que han hecho Por esas calumnias Que han Llevado a cabo O han producido O han reproducido Acerca de esa persona Me llegan casos Que os podéis echar Las manos a la cabeza A la cabeza Wallah ¿Veis? Esa enanima Esa persona No merece el chanda Ha hecho mucho daño Ha hecho mucho daño Subhanallah Pero por la rahma de Allah Si muere diciéndole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Algún momento Algún momento De entrar al chanda ¿Qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tienes tú? De ir extendiendo rumores Por tu ciudad Sobre una persona Inventándotelos ¿Qué derecho tienes? Destruyendo la vida De esa persona Destruyendo la reputación De esa persona Esa persona Cuando vaya a trabajar Ya la gente Hablará por hablar Mira, esa es la La bruja La que ha hecho brujería Mira, esa es la que ¿Tienes alguna prueba? No ¿Tienes algún vídeo Viéndola haciendo? No ¿Tienes algún audio Diciendo que ha hecho? No ¿Qué tienes? Me ha dicho fulán Me ha dicho fulán Fijaros hasta dónde Llega la desfachatez Fijaros hasta dónde Llega el odio El rencor Esa personalidad Demoníaca y diabólica De una persona Hay una frase en España Que se suele decir mucho Que es Tu calumnia Que algo queda Tu calumnia Que algo queda ¿Qué significa? Que aunque delante De un juez Se demuestre que eres Completamente inocente Que tú no has hecho eso Por lo que la gente Te acusaba No tienes nada Que ver con eso Eres completamente Inocente Al cabo de años Algo quedará Y la gente Seguirá diciendo Mira, esa es la que Acusaban Esa es la que Dicen que hace Me han dicho Me han dicho Y la falta de Pruebas está ahí Pero esa mancha En la reputación De esa persona Estará hasta el día En que se muera Y conozco casos Conozco casos De estos Casos en mi propia ciudad Casos en mi propia ciudad De personas que van diciendo Fulana ha hecho brujería ¿Para qué? Porque a lo mejor Ella se quería casar Con ese chico Y ese chico No quiere tener nada con ella Pero ahora ha conocido A esta chica De la cual está enamorada Se quiere casar con ella La vida la va muy bien La ama Se compenetran Se entienden Son iguales La misma personalidad Sus familias se llevan genial Tienen un plan de futuro La otra persona No lo soporta Su corazón demoníaco No lo concibe Y entonces ¿Qué hace? Tiene que destruirlo ¿Cómo lo destruye? Extendiendo falsos rumores ¿Cuál es el de los peores? Atacar el honor de esa mujer Y hemos dicho Que es uno de los que De los pecados mayores Tiene un gran castigo En la otra vida Extender falsos rumores Que fulana hace brujería Claro, este chico dice Uff Cuando el río suena Agua lleva Ya se deja llevar No tiene esa personalidad fuerte De decir No Yo no he visto nada Entonces Para mí no existe nada Solamente hay Chuchuchuchuchuchu La gente habla Y hay que tener una fe muy fuerte Para llegar a este nivel Pero otros La mayoría La inmensa mayoría Sospecha Dice Me la voy a jugar Y si es verdad Y si es verdad Y ya Shaitán Empieza a susurrar Ten cuidado Ten cuidado Que puede ser la brujería A ver si tú es que estás embrujado O te va a ser brujería a ti Te va a amargar la vida Que es La brujería Es Shirk Es Kufur Y esta persona Acaba a la pobre Amargada Destruida Llorando Sufriendo ¿Por qué? Por ese rumor Que han extendido Sobre ella Tengo Dos mensajes El primer mensaje Es para la persona Que se dedica A extender falsos rumores Y decirle Mira lo que dice Tu mensajero Mira lo que dice El mensajero de Dios El que extienda falsos rumores Para enemistar a la gente No entrará al Jannah Número dos A la persona que ha sufrido Este agravio Decirle Ten paciencia Confía en Allah No entristezcas Confía en tu Señor Confía en Allah Y Allah pone a cada uno En su sitio Allah es justo Allah es justo Todo en su justa medida Sea en esta vida O en la otra Alégrate sabiendo Que cada persona Que hable de ti Cada persona Que te calumnie Por lo que ha extendido La otra persona Debes saber Querido hermano O estimada hermana Que son hasanat para ti Son buenas acciones Para ti Son Grandes recompensas Para ti El día de Yomul Qiyam El día en el que Todos nos paremos Frente a Allah Subhanahu wa ta'ala El día que nos juzgue A todo ser humano Tendrás montañas Y montañas Y montañas De hasanat Que no has hecho Que no has elaborado Que no has producido Pero sean gratuitas Para ti Y puede ser Que debido a esas calumnias De la gente Allah te conceda el Yanna No estés triste No estés triste Y esas personas pagarán Créeme Pagarán en esta vida Y en la otra Tendrán una vida miserable No podrán dormir Por la noche Ese corazón negro Que tienen Ese corazón negro Que tienen No les dejará vivir Tranquilos O tranquilas Vivirán Sofocados Tendrán una negrura En el rostro ¿Por qué? Porque saben Que han desobedecido A su señor Saben que Han seguido El camino de shaitán Y eso no deja dormir A nadie tranquilo A nadie Ni a la peor de las personas Entonces Queridos hermanos Y estimadas hermanas No Entristezcáis Todos hemos pasado Por calumnias Hablan de nosotros Nos dicen Mienten Inventan Da igual Al fin y al cabo ¿Quién es el que te va a juzgar? Es Allah Subhanahu wa ta'ala Un hombre lo puedo entender Un hombre se la repan Pinfla Como decimos En Melilla Sobre todo si está casado Tiene sus hijos Le da igual Pero es terrible Una pobre mujer joven Que quiere casarse Que quiere formar su familia Quiere tener tus hijos Sus hijos Es diferente Es muy difícil que diga Dame la repan Pinfla Es su honor Es su reputación Cada lágrima De esa chica O de esa mujer Cada lágrima Allah va a pagar Contundentemente A esa persona Confía en Allah Querida hermana Confía en Allah Estimada hermana Allah pone a cada uno En su sitio